o el sobrino de mi tia de charles dickens es de dominio público capítulo xiii nuevo resumen retrospectivo otra vez voy á recapitular los sucesos de una época memorable de mi vida me pondré un lado para ver desfilar los fantasmas de esta época escoltando mi propio espectro en una sombría procesión semanas meses estaciones años todo pasa rápidamente se creería haber disfrutado de un día de primavera después de una velada de invierno y ya la pradera de putney donde pasé con dora está florida hecha un verdadero campo de oro ya la cubre la nieve un soplo había devuelto al támesis sus ondas que brillan reflejando el sol y un soplo las había encadenado nuevamente durante esta rápida sucesión de la primavera el estío el otoño y el invierno nada ha cambiado en la casa de las dos señoritas pájaros el relojó está sobre la chimenea el barómetro permanece colgado en el vestíbulo ni el reloj ni el barómetro marcan correctamente las horas y las variaciones atmosféricas pero no por eso dejamos de creer devotamente en el uno y en el otro he llegado a la edad legal del hombre he cumplido mis veintiún años pero esta es una dignidad que puede adquirirse sin hacer nada veamos lo que he alcanzado por mis propios esfuerzos poseo al fin el secreto del difícil arte de la taquigrafía y me he formado por este medio una pequeña renta soy renombrado por mi habilidad y en colaboración con once de mis compañeros traduzco los debates del parlamento para un periódico de la mañana todas las noches de la semana recojo y redacto las predicciones que nunca se realizan las profesiones de fe de las que se hace poco caso las explicaciones cuyo fin principal es el engaño estoy anegado en un mar de frases y me encuentro muy atrás de los bastidores para ignorar lo que vale la comedia ateo en política no me convertiré jamás mi buen amigo traddles ha intentado el mismo oficio pero no lo ha alcanzado y él mismo se ríe de su mal éxito recordándome que nunca ha podido aprender nada con precipitación tiene sin embargo un empleo en el mismo periódico él es quien recopila los hechos que necesitan los adornos de una pluma más fértil además ha sido licenciado abogado y sabe reunir una segunda suma de cien libras esterlinas al servicio de un procurador cuyo estudio dirige yo me he abierto también otra vía no sin miedo y sin cesar de temblar he creído poder ser autor había escrito en secreto algunas vagatelas y las mandé a un magasin que las ha publicado desde entonces he tenido el suficiente valor para escribir un gran número de cuentos y novelas que me pagan regularmente de este modo tengo segura una renta mediana y cuando cuento por los dedos los miles de libras que la componen no me detengo hasta las tres mil hemos abandonado la calle de buckingham por un delicioso cottage próximo al que poseía cuando experimenté el primer acceso de entusiasmo mi tia no piensa vivir en él mucho tiempo y sin embargo habiendo vendido convenientemente su casa de doubre se propone ser nuestra vecina y si no comprendeis esto os diré qué significa mi matrimonio sí voy á ser el esposo de dora las señoritas spenlow han dado su consentimiento y es digna de verse la actividad que desenvuelven miss lavinia que es la encargada del ajuar de la novia no cesa de cortar patrones en papel gris tan pronto discute con un comerciante que llega armado de su vara y expone sus géneros tan pronto habla con una costurera que han tomado al día y que cuando llega ó se va se clava en el seno la aguja mi idolatrada dora se ha convertido en un maniquí desde por la mañana hasta la noche no la dejan tranquila pues siempre tiene que probarse algo y cuando hace cinco minutos que estamos solos una importuna fámula se presenta en la habitación diciendo miss dora quereis tener la bondad de venir un momento miss clarisa y mi tia recorren todos los almacenes de londres para contarme luego que han encontrado tal ó cual mueble que me conviene y es necesario ir á ver mejor sería que lo comprasen sin consultarme porque cuando entramos en una quincallería para examinar un hornillo dora descubre un pabellón chino con campanillas que no es más que una vivienda de perro y se le antoja comprarla para jeep a lo que es necesario acceder el pobre jeep no se acostumbra fácilmente á su nueva residencia cada vez que entra ó sale mueve las campanillas y se asusta con semejante estrépito mi buena peggoty llega para ser de alguna utilidad y se pone inmediatamente al trabajo su especialidad según creo pues siempre la encuentro limpiando es la de arreglarlo todo y limpiarlo todo su infortunado hermano ha aparecido entre nosotros lo encuentro algunas veces en las calles de londres siguiendo las mujeres de vida irada estoy seguro examinando su grave fisonomía que busca y teme encontrar por qué tiene traddles esta tarde un aire tan importante al visitarme en el tribunal de los doctor commons donde voy aun de tiempo en tiempo cuando me place y por la conveniencia la realización del ensueño de mi juventud se acerca voy á sacar una licencia de matrimonio es un documento muy pequeño para un acto tan esencial helo ahí sobre mi pupitre soportando la contemplación de traddles mezcla de miedo y admiración allí están los dos nombres unidos desde mucho tiempo en mi imaginación david copperfield y dora spenlow en un extremo está la marca de esa institución del sello que tanto se interesa en las diversas solemnidades de la vida humana también está allí la aprobación ó bendición impresa del arzobispo de cantorbery bendición que monseñor no otorga gratuitamente pero que podría hacer pagar más me parece que estoy soñando y que mi dichoso sueño va a desvanecerse es efectivamente realidad me cuesta mucho convencerme por qué será que todos los que me encuentran en la calle me miran con curiosidad como si supieran que me caso pasado mañana y es verdad pasado mañana tendré una esposa el subdelegado del arzobispo me ha reconocido al ir a prestar juramento y me ha despachado pronto como si existiese entre nosotros una inteligencia masónica ha sido un testigo superfluo sin embargo no me ha dejado pronto a servirme de fiador amigo mío dije á traddles espero que la primera vez que volváis á este sitio será por vuestra cuenta y que no tardará mucho mil gracias por vuestros felices presagios querido copperfield es una verdadera satisfacción el saber que sofía me esperará hasta que sea conveniente es una muchacha muy buena cuándo vais á esperarla la diligencia a las siete respondió traddles mirando su antiguo reloj el mismo del que sacó en otro tiempo en el colegio una rueda para hacer un molino en miniatura no es esa la hora en que llegará también miss vickfield no un poco más tarde a las ocho y media puedo afirmaros mi buen david replicó traddles que me encuentro tan alegre como si yo mismo fuera á casarme y el desenlace de vuestros amores me encanta aún más porque habéis reconocido mi sincera amistad asociando mi sofía á la ceremonia pues habéis querido que sea una de las madrinas de vuestra dora en unión de miss wickfield es una atención delicadísima que me satisface enteramente escucho en silencio y le aprieto la mano seguimos hablando de nuestro matrimonio y no puedo convencerme creo que continuó soñando sofía se instala naturalmente en casa de las señoritas spenlow tiene una fisonomía agradable sin ser del todo bonita simpatiza por sus francas y afectuosas maneras nos la presenta con orgullo lo llama parte para felicitarlo y se frota las manos durante diez minutos consecutivos mientras que sus cabellos se espeluznan con más energía que de costumbre he ido á recibir á inés a la diligencia de cantorbery y ya tenemos entre nosotros la influencia de aquel rostro encantador inés ha simpatizado con traddles que al presentarle á su sofía alcanza un triunfo brillante a pesar de todo no lo creo pasamos una noche deliciosa de inmensa felicidad no importa no puedo convencerme ni meditar mis emociones estoy lo mismo que si no me acostase por espacio de ocho días no puedo afirmar el día que era ayer pero me parece que hace varios meses que tengo en mi bolsillo el contrato matrimonial al día siguiente fuimos todos á ver la casa nuestra casa la casa de dora y mía pero no me acostumbro á creerme el dueño me figuro que estoy allí mediante un permiso de otro hasta creo que va á llegar el verdadero propietario y decirme señor mío estoy encantado de veros pero acaso sería mía esta casita tan alegre tan nueva con sus tapices de flores sus papeles frescos sus cortinas de muselina blanca como la nieve sus muebles de color de rosa sobre uno de los cuales ha colocado dora su sombrero de campo un sombrero de cintas azules como el que llevaba la primera vez que la vi toma también está aquí su guitarra en su estuche y la pagoda de otra noche de felicidad ó lo que es igual otra fase de mi sueño dora me ha dejado solo antes que me retire creo que todavía tiene algo que probarse miss lavinia vino á decirme misteriosamente que dora no tardará en volver pero ha tardado mucho por el contrario al fin he oído el crujido el crujido de la seda delante de mi puerta y han llamado entrad dije y como siguieran llamando abrí la puerta no sabiendo quién podía ser era dora que acompañada de miss lavinia venía con su vestido de mañana para que la viese abracé á dora estrechándola contra mi corazón y miss lavinia lanzó un grito porque le arrugaba el vestido y el sombrero dora y me advirtió que dora y me advirtió que dora y me advirtió que ra precisó admirarla sin tocarla sin dora confusa permaneció allí uno ó dos minutos para que la admirase y desapareciendo luego repentinamente volvió con su traje habitual y preguntó á jip si no tenía yo una novia bonita añadiendo no dudo jeep que me perdonareis el que me case a la mañana siguiente me levanté muy temprano y no esperé mucho tiempo á mi tia nunca la había visto tan elegante llevaba un vestido de seda de color de romero y un sombrero blanco estaba magnífica juanilla que había entrado otra vez en su casa era la que la había vestido y la contemplaba con satisfacción peggoty no estaba lejos tampoco y quería que la colocase en el coro de la iglesia para ver mejor la ceremonia mr dick que debía servir de padre á dora para confiármela se ha hecho rizar traddles viste un elegante traje azul y un chaleco de raso blanco él y mr dick se distinguen especialmente por sus guantes indudablemente veo todo esto pues está delante de mis ojos pero estoy al helado y no me parece ver nada todavía no estoy muy convencido de que es cierto pero cuando instalados en un coche descubierto vamos á cumplir el último acto de este fantástico matrimonio lo encuentro bastante real para mirar con lástima á los infortunados transeúntes que sin tomar parte alguna se dirigen como de costumbre á sus ocupaciones durante el trayecto mi tía ha tenido mi mano entre las suyas y cuando nos paramos ante el pórtico para que bajase peggoty del pescante en que estaba sentada mi tía me dijo abrazándome tiernamente que dios os bendiga querido mío mi propio hijo no me inspiraría tanto cariño en este momento me acuerdo de vuestra pobre madre yo también adorada tía y de todo lo que os debo va no hablemos de eso david replicó mi tía y tendiendo una mano á traddles que tenía á su vez una de dick cambiamos cordiales apretones de manos antes de entrar en la iglesia el templo está tranquilo pero sería preciso que su silencio fuese mil veces mayor para calmar mi agitación la agitación de un sueño más ó menos incoherente sueño que dora se coloca á mi lado que la acomodadora de las sillas nos señala nuestros puestos en los bancos del altar mayor que el eclesiástico y el sacristán aparecen que una inmensa muchedumbre se aprieta en la nave que empieza la ceremonia estando todos muy atentos que miss lavinia es la primera que llora acordándose del malogrado pitcher sin duda que miss clarisa le hace aspirar sus sales que inés se cuida de dora que mi tía se esfuerza por afectar una sangre fría de las más austeras mientras el llanto corre por sus vejillas y que dora temblando sin soltar la mano de inés pronuncia débilmente las frases de costumbre la ceremonia continúa grave y tranquilamente mirándonos los unos á los otros á través de nuestras lágrimas y suspiros mi esposa ha tenido un ataque de nervios en la sacristía llamando á su padre y guiñoteando pero ya ha vuelto en sí todos firman el contrato voy á buscar á peggoty para que firme también y se arroja mi cuello diciéndome que había visto casarse á mi madre todo está terminado nos volvemos y franqueo con arrogancia la nave con mi esposa del brazo pero á pesar de mi arrogancia sólo á través de una niebla veo los espectadores de mi casamiento el púlpito los bancos las estatuas las fuentes bautismales el órgano y los cristales cuyas pinturas me recuerdan las que admiraba en otro tiempo cuando mi madre me llevaba á la iglesia de nuestra aldea escucho repetir entre la multitud qué pareja tan jóven qué bonita es la novia estas palabras resonaban en mis oidos cuando entramos en el coche la alegría era general hablábamos todos á la vez y sofía nos distraía contándonos que cuando pidió á traddles el contrato del que se había encargado estuvo á punto de desmayarse de miedo que traddles no le hubiese perdido hemos almorzado todos en la misma mesa en la que abundaban las golosinas los vinos y licores he comido como un autómata sin el menor gusto del sabor y el olor y luego pronuncié un discurso pero un discurso en sueños sin la mas mínima idea de lo que había dicho ni de lo que iba á decir todos estamos contentos y jip ha recibido su parte de los dulces de la boda que probablemente se le indigestarán los caballos de la silla de posta piafan de impaciencia dora sale con miss lavinia para cambiar de vestido mientras que mi tia y miss clarisa se quedan con nosotros en el jardín ya está pronta dora miss lavinia se agita á su alrededor pues va á quedarse sin su linda muñeca dora ha olvidado una infinidad de cosas y todos corren á buscarlas finalmente dora pronuncia la palabra á dios la rodean la abrazan la besan y medio llorando y sonriendo se libera de este tumulto afectuoso refugiándose en mis celosos brazos quería llevar á jip pero dora se opone queriendo llevarlo ella misma no sé que jip imagine con desesperacion que no lo quiere porque se ha casado hemos partido dora volviéndose hacia el grupo les dice si he sido olvidadiza ó ingrata para alguien que me perdone y con lágrimas en los ojos se arroja en los brazos de inés prodigándola de preferencia sus últimos besos de despedida los caballos arrancan y entonces me despierto es decir creo al fin que no es un sueño a mi lado está mi mujercita que quiero tanto sois feliz me pregunta os arrepentis de vuestra locura acabo de ponerme á un lado para ver desfilar las fantásticas imágenes de aquellos tiempos se han desvanecido y voy á reanudar el hilo de mi historia capítulo xxviii de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens es de dominio público capítulo xxviii nuestro hogar doméstico extraña situación era la mía cuando pasado el mes de la luna de miel me encontré en mi casita con dora sin tener nada que hacer si es que puedo expresarme así relativamente á la deliciosa ocupación de hacer el amor encontraba tan extraordinario tener siempre á dora á mi lado me parecía tan inexplicable no tener que salir para verla no atormentarme más por esto no escribirla no combinar ó inventar las ocasiones para encontrarnos solos si por la noche interrumpía mi trabajo y levantando mi vista la veía sentada enfrente de mi volvía á rellenarme en mi sillón considerando lo singular que era el que nos encontrásemos allí los dos solos pudiendo dejar en la biblioteca la novela de nuestros amores sin tener que interesar á nadie en nuestro favor y no debiendo hacer otra cosa que amarnos mutuamente toda la vida cuando los debates se prolongaban en el parlamento entraba tarde en casa y no me parecía natural que dora me estuviese esperando me admiraba cuando la veía bajar de su habitación sin meter ruido para asistir á mi cena y en fin cómo no creer en los prodigios cuando en mi casa en mi misma habitación se rizaba los cabellos con los papelillos antes de acostarse dudo que haya habido nunca dos recién casados más novicios que dora y yo para dirigir una casa teníamos una criada es cierto que lo hacía por nosotros pero pensaría con gusto que era una hija de mistress croup disfrazada según las malas partidas que nos hacía la buena mariana su nombre era mariana modelo cuando la tomamos á nuestro servicio nos fue recomendada como si sus excelentes cualidades se hallasen manifestadas aunque débilmente por su nombre qué modelo en efecto tenía un certificado tan pomposo como una proclama oficial y según este documento sabía hacer todo lo esencial para la vida doméstica y otras varias cosas además tenía veinticinco años y un rostro agraciado era formal y estaba sujeta á una especie de erupción escarlatinosa casi perpetua con especialidad en los brazos tenía un primo soldado en los guardias con unas piernas tan desmesuradamente largas que parecía estirarse como la sombra que el cuerpo proyecta por la noche su uniforme era tan corto para él como él era grande para nuestro domicilio pues el cottage parecía más pequeño por la desproporción de su estatura tanto más que no siendo muy espesos los tabiques del interior si venía á pasar la velada con mariana nos advertía de su presencia su voz gigante la cocinera estaba garantizada por su honradez y sobriedad de modo que si alguna vez la encontrábamos tendida junto al puchero era preciso creer fuese un vértigo producido por el tufo del carbón y si faltaban algunas cucharillas del té no podíamos suponer otra cosa sino que el barrendero de la calle era el ladrón mariana turbó cruelmente nuestro reposo conocíamos nuestra inexperiencia y no podíamos socorrernos nos hubiésemos confiado á su discreción pero era una mujer sin discreción sin remordimientos que fué la causa de nuestra primera querella querida amiga dije un día dora creéis que mariana tenga algún conocimiento del tiempo y de las horas por qué david preguntó dora inocentemente interrumpiendo un dibujo de flores amor mío porque son las cinco y debíamos haber comido las cuatro dora examinó atentamente el reló y me dijo que debía estar adelantado al contrario mujercita repliqué mirando mi reló el reló retrasa algunos minutos dora vino á sentarse sobre mis rodillas para tranquilizarme jugando y trazó una línea sobre mi nariz con un lápiz pero esta graciosa broma no pudo hacerme olvidar que no había comido y á pesar de reírme le dije no creéis dora que sería muy conveniente el que hicieseis algunas observaciones á mariana no no por dios david no podría hacerlo respondió dora y por qué repliqué con ternura oh porque soy verdaderamente una torpe y mariana lo sabe esta modesta confesión era incompatible con la necesidad de dominar un poco á mariana y fruncí el entrecejo ay qué arruga más horrible descubro en la frente de mi esposo exclamó dora y como continuaba sentada sobre mis rodillas humedeció el lápiz para que señalase mejor y se puso á corregir mi rostro diciendo que era un artista incomparable para modificar una fisonomía me divirtió á pesar mío gracias á dios exclamó dora así estáis más guapo quisiera que pudieseis veros nada os hace más simpático que esa sonrisa pero amiga mía respondí yo á este cumplido nada de peros dijo dora después de abrazarme no seais un terrible barba azul basta de seriedad dora añadí es necesario sin embargo estar serios alguna vez sentaos aquí cerca de mí y dadme el lápiz así eso es hablemos ahora como personas sensatas sabéis querida mujercita le tomé la mano y qué mano tan pequeñita qué bien le sentaba la sortija de novia sabéis que no es nada lisonjero el salir de casa sin comer vamos sed franca es agradable no respondió dora temblando amor mío cómo tembláis porque sé que vais á reñirme exclamó dora con acento lastimoso no tal voy á haceros comprender la razón oh pero razonar es mucho peor que reñir añadió dora con desesperación no me he casado para esto si teníais la intención de razonar con una pobre niña como yo me lo debíais haber dicho cruel traté de calmar á dora pero me volvió la espalda sin dejar de llamarme cruel y no sabiendo qué hacer me levanté y di algunos pasos por la habitación antes de hablarle otra vez dora mi adorada dora no yo no soy vuestra adorada debéis estar cansado de ser mi marido porque de lo contrario no trataríais de razonar conmigo la injusticia de esta acusación me dio valor para ser grave verdaderamente dora sois una niña y habláis sin el menor sentido debéis recordar estoy seguro que ayer tuve que salir á mitad de la comida y que anteayer estuve indispuesto por haber comido precipitadamente la carne á medio cocer hoy me toca no comer esta mañana hemos esperado largo tiempo el almuerzo y luego cuando nos hemos sentado á la mesa el agua para el té no estaba ni siquiera templada no trato de reprocharos querida pero es preciso convenir en que todo esto es poco agradable cruel cruel decir que soy una mujer desagradable exclamó dora esposa mía no he dicho nunca semejante cosa habéis dicho que no era agradable lo que he dicho y repito es que la casa tal como está dirigida es poco agradable es exactamente lo mismo replicó dora y seguramente lo creía porque lloraba sin consuelo di otro paseo por la habitación más amante que nunca de mi mujer y reprochándome haberla hecho llorar me hubiese dado de cabezadas contra la puerta pero acabé por sentarme y tratando de justificarme hice el último esfuerzo para seguir la vía de la razón no os riño dora le dije tenemos mucho que aprender los dos quiero solamente probaros que deberíais que deberíais acostumbraros á vigilar á mariana y á hacer algo vos misma por vos y por mí me admira respondió dora sollozando sí me admira que habléis con esa ingratitud cuando sabéis que el otro día habiendo os oído decir que comeríais con gusto un plato de pescado fui yo misma lejos muy lejos y encargué el pescado para daros una sorpresa y fué muy amable por vuestra parte querida mía tan amable me pareció que no intenté recordaros que habíais comprado un salmón muy grande para dos ni que os costó una libre y seis chelines lo que es muy caro para nuestra fortuna lo encontrasteis excelente balbuceó dora y me llamasteis amiguita y os lo llamaré mil y mil veces más adorada dora repliqué pero había herido el tierno corazoncito de dora y estaba inconsolable suspiró y lloró tanto que sentí verdaderos remordimientos abandoné mi casa con amargura para dirigirme al parlamento y durante la sesión estuve disgustado é intranquilo cuando volví eran muy cerca de las tres mi tia me estaba esperando qué ha sucedido tia le pregunté alarmado nada trot respondió sentaos mi florecita estaba triste y la he acompañado y nada más me senté delante de la chimenea inclinando mi cabeza sobre la mano que me alargaba mi tia me sentía más triste y desanimado que habría juzgado posible a tan corta distancia del cumplimiento de mis brillantes esperanzas al levantar mi vista me encontré con una mirada ansiosa de mi tia os aseguro tia mía que he estado muy desazonado toda la velada pensando en que mi dora estaría triste pero yo no tenía otra intención que hablarle afectuosamente de las interioridades de la casa mi tia me miró con un aire más animado debéis tener paciencia trot me dijo sin duda bien sabe el cielo que no quisiera ser intransigente y tirano tia mía no no respondió pero florecita es muy delicada y es preciso que el viento oree su faz con mucha dulzura di gracias á mi tia por sus tiernos sentimientos por mi esposa y reconoció que hablaba sinceramente no creéis tia añadí después de mirar el fuego con un aire pensativo no creéis que deberíais aconsejar á dora de tiempo en tiempo para nuestra mutua conveniencia trot no me exijais semejante cosa dijo mi tia con emoción la gravedad de su voz excitó mi curiosidad cuando pienso en mi vida pasada continuó recuerdo que debía haber sido más indulgente para con algunos que han muerto ya si juzgaba severamente en los otros los errores del matrimonio tal vez fué porque tenía graves motivos para juzgar severamente los míos no quiero que sea así de hoy en adelante en otro tiempo he sido una mujer altanera brusca gruñona es mas lo soy aun y lo seré toda mi vida pero trot vos y yo nos hemos hecho un poco de bien mutuamente en cada suceso doloroso he encontrado vuestro consuelo hijo mío y no quiero que nazca ahora entre nosotros la discordia la discordia entre nosotros exclamé qué niño sois replicó mi tia dios sabe lo pronto que nacería y lo desgraciada que haría á dora si me mezclase en vuestros asuntos no quiero que vuestra favorita me ame y que esté más alegre que una mariposa acordaos de la casa de vuestra madre después de su segundo casamiento y guardaos bien de comprometerme os lo suplico comprendí que mi tia tenía razón y adiviné lo grande de su generosidad para mi esposa vuestro matrimonio trot prosiguió mi tia data de ayer y roma no se construyó en un día ni en un año habéis elegido con entera libertad en este momento creo que una nube oscureció su rostro y habéis elegido una bonita y afectuosa criatura vuestro deber es y estoy segura de que será también vuestra felicidad por lo que no os predico un sermón juzgarla como la habéis elegido por las cualidades que tiene y no por las que no puede tener si podéis dárselas ó desarrollarlas en ella hacedlo si no podéis hijo mío es necesario que os acostumbreis á pasaros sin tenerlas pero querido sobrino acordaos de que vuestro porvenir depende de vosotros dos que nadie puede ayudaros que vosotros mismos debéis cimentarlo tal es el matrimonio trot y que el cielo os bendiga entre ambos queridos niños en los bosques al pronunciar estas últimas palabras mi tia se sonrió de su propia alusión á la balada de los niños abandonados y me abrazó para ratificar su bendición ahora prosiguió encended la linterna y acompañadme hasta mi domicilio por la senda del jardín había por este lado una puerta de comunicación entre los dos una caricia de mi parte florecita cuando volváis y suceda lo que suceda trot no imaginéis nunca hacer un espantajo de vuestra anciana tia porque si la he mirado bien en el espejo ya es bastante brusca y regañona por naturaleza después mi tia se puso un pañuelo en la cabeza y la acompañé hasta su casa estoy persuadido que al volverse para alumbrarme con la linterna hasta que llegase á la puerta de mi casa me dirigió una mirada de inquietud pero no hice atención preocupado como estaba con lo que me había dicho y convencido por la primera vez de que en efecto á dora y á mi nos tocaba fundar nuestro porvenir sin el socorro de nadie dora me salió al encuentro con babuchas lloró sobre mi hombro me dijo que tenía un corazón de bronce pero se acusó ella misma de mala muchacha luego hicimos las paces jurándonos que nuestra primera querella seria la última aun cuando debiéramos vivir cien años nuestra segunda prueba doméstica acaeció cuando cambiamos de criada el primo de mariana desertó y con gran sorpresa nuestra fué descubierto por un piquete de sus compañeros de armas en la carbonera y llevado con el grillete el desfile de todos estos soldados cubrió de ignominio la plazoleta á que caían nuestras ventanas y este suceso me decidió á despedir á mariana que partió pacíficamente después de cobrar el importe de su cuenta de la que nada comprendí hasta el día en que supe la verdad sobre las cucharillas del té y me presentaron varios recibos de pequeñas cantidades que había pedido prestadas á todos nuestros proveedores después de una interinidad de la criada mas vieja del contorno encontramos otro tesoro que era muy graciosa pero que con frecuencia rodaba las escaleras de la cocina con la tetera llena y se precipitaba en el salón como si entrase en un baño con la bandeja de té en la mano los desastres cometidos por esta desgraciada me forzaron á plantarla de patitas en la calle y fué reemplazada después de la interinidad de mitres kit gerbury bien entendido por una colección de incapacidades tomadas á prueba de las cuales fué la última una joven de aire distinguido que se fué á la feria de grenwick con el sombrero de dora las que vinieron luego no tenían nada de notable en su medianía todo el mundo parecía burlarse de nosotros nuestra entrada en un almacén era la señal para exponer los comestibles averiados y si comprábamos un cangrejo estaba lleno de agua la carne era correosa y el pan tenía poquísima corteza por más que consultaba yo mismo el manual de la cocinera de familia para saber el tiempo que se necesitaba para que un asado estuviese cocido en su punto la práctica desmentía á la teoría continuamente y no podíamos obtener un justo medio entre el asado sanguíneo y el calcinado lo peor de todo era que nuestras malas comidas nos costaban tanto como si hubieran sido las mejores del mundo estaba asustado de las innumerables vejigas de manteca con que habíamos sazonado ó creído sazonar nuestras legumbres y en cuanto á la pimienta y otras especias pagaba lo bastante para que hubiese afectado sensiblemente el mercado de productos coloniales a pesar de esto nunca había en casa la más ínfima provisión me figuro que habrá pasado á otros más que á nosotros el ver entrar llorando á la lavandera para excusarse de haber empeñado la ropa que nos debía haber vuelto quince días antes el fuego de la chimenea de la cocina y la invasión de los bomberos son también accidentes muy usuales en toda casa pero lo que fué verdaderamente cruel fué el saber que dora mi angelical dora había mandado á su cocinera por no sé cuántas botellas de rom y aguardiente á la taberna vecina para su uso particular pagué esta cuenta contento de que para salvar la reputación de mi mujer confesase la criada que no era dora la que había consumido aquellos líquidos alcohólicos una de mis primeras tentativas en el arte de tener una casa fué una comida que ofrecía traddles y que este aceptó con el fin de tomarnos por modelo para cuando estuviese en su domicilio con su fiel sofía nos sentamos a la mesa ciertamente no podía desear tener enfrente de mí a una mujer más bonita que dora pero me pareció por la primera vez que no teníamos todas las conveniencias apetecibles en una comida de familia yo no sé cómo pasaba pero es lo cierto que aun cuando estábamos solos no teníamos bastante sitio y sin embargo nos sobraba para perderlo todo sospecho que era porque no había nada en su sitio excepto la pagoda de que ocupaba invariablemente el pasaje más ancho de toda la casa en esta circunstancia traddles se encontró tan reducido entre la pagoda el estuche de la guitarra el caballete de dora y mi escritorio que dudé pudiese servirse del cuchillo y el tenedor pero á mi observación respondió traddles con su buen humor ordinario no no copperfield tengo puesto que me sobra vaya pues si se puede hacer maniobrar una fragata acorazada habría deseado que jeep no hubiese tenido la costumbre de pasearse por encima de la mesa durante la comida era poco conveniente aunque no hubiese metido nunca la pata en el salero ó en el mantequero el día que traddles comió con nosotros jeep creyó que le habían encomendado guardarlo según las excursiones que hizo alrededor de su plato y ladró con tal tenacidad á mi amigo que puede decirse monopolizó toda la conversación sin embargo conociendo hasta el punto que dora era susceptible y lo mucho que la contrariaría la menor reflexión sobre su favorito me abstuve de manifestar alguna por nada de este mundo hubiese hecho notar los platos descandillados las vinagreras que se bamboleaban las botellas y las salseras desafiando todas las leyes de la simetría el asado se encontró tan duro que fué necesario reemplazar esta pieza de resistencia por un resto de jamón que casualmente estaba en el armario desde la víspera creo que traddles si se lo hubiese permitido habría comido carne cruda como un verdadero salvaje con tal de honrar la comida pero yo no podía autorizar este sacrificio por más que debiese hacerse en el altar de la amistad tanto más cuanto que mi pobre dora que quería haberle obsequiado con ostras que le gustaban mucho había olvidado hacerlas abrir y que nosotros no pudimos hacerlo careciendo del cuchillo necesario para esto en fin concluida la comida mientras que vaciábamos una botella de vino de jerez dora preparó el té y nos lo sirvió con una gracia encantadora luego tomó su guitarra y cantó con su voz de sirena una de sus dulces romanzas que trajo á mi imaginación la primera noche que la vi y me enamoré perdidamente de ella cuando traddles se despidió de nosotros mi mujercita se sentó á mi lado dándome las gracias por haber aparentado no apercibirme de lo mal que había tratado á mi amigo david me dijo es muy amable de vuestra parte no reñirme esta noche y yo soy la que vengo á suplicaros que me deis lecciones ante todo querida mía sería preciso que las tomara yo mismo porque sé tanto como vos sí pero vos que tenéis tanto talento podéis aprender absurdo pichoncita mía siento mucho replicó dora después de un largo silencio no haber estado un año en compañía de inés en cantorbery y hablando así con las manos cruzadas sobre mi hombro y apoyando su barba en mis manos me miraba tiernamente con sus seductores ojos azules por qué le pregunté porque creo que me hubiese formado pudiendo aprender lo que no sé se necesita tiempo para todo amor mío recordad que inés ha sido educada por su padre que para hacer de ella una mujer de su casa ha tenido que ocuparse asiduamente de su educación muchos años niña aun era la misma inés que conocemos hoy queréis añadió dora sin cambiar de actitud darme un nombre que me placería mucho qué nombre pregunté riendo es un nombre muy sencillo dijo meneando ligeramente su cabecita mujer niña qué idea mi querida mujer niña no pretendo señor burlón que me llaméis así en vez de llamarme dora pero sí que penséis en mí bajo este nombre cuando me vayáis á reñir decíos no es más que una mujer niña cuando os cause algún disgusto pensad estaba seguro que no sería más que una mujer niña cuando me encontréis contraria como quisiereis como temo que no me veréis nunca imaginad a pesar de todo mi mujer niña me ama porque yo os amo david acepté de tan buen corazón esta idea que dora lloró de alegría y se sonrió antes de enjugar sus lágrimas inmediatamente entró de lleno en su papel de mujer niña se sentó en el suelo cerca de la pagoda de jeep y se puso á tocar las campanillas para castigar á jeep por su mal comportamiento en la mesa jeep asomó su cabeza por la abertura con los ojos entre abiertos pero sin asustarse mucho del ruido que interrumpió apenas su indolente sueño algunos días después dora había reflexionado seriamente decidiéndose á intentar un último esfuerzo y me dijo que iba á ser una buena ama de casa ya veréis cómo seré juiciosa david exclamó compró un enorme registro y cosió todas las hojas que jeep había arrancado del manual de cocina pero ah los números rehusaron sumarse como anteriormente y después de dos ó tres laboriosos ítems que jeep borraba siempre con su cola dora renunció á su tarea enseñándome uno de sus dedos lleno de tinta cuando empecé a ser conocido como autor pasaba las noches en casa escribiendo de cuando en cuando dejaba la pluma descansar para observar á mi mujer niña que quería decididamente ser juiciosa colocaba su registro sobre la mesa dando un profundo suspiro abria la página que jeep había puesto ilegible y llamaba á jeep para enseñarle sus tonterías jeep recibía una reprimenda ó algunas gotas de tinta en la nariz después de esta diversión dora decía á jeep acostaos ahí señor mío como un león a lo que jeep obedecía ó no según su bueno mal humor dora escogía una pluma y la probaba justamente la pluma tenía una pelusa la segunda rasgaba el papel la tercera metía tal ruido que no dejaba trabajar á david y dora se llevaba el registro después de amenazar al león con aplastarlo bajo su peso el juego había concluido otras veces dora haciendo un acto de heroísmo cogía un cesto lleno de notas facturas pagadas y documentos que más bien que nada parecían papelillos para rizarse el cabello los comparaba contaba por los dedos de la mano derecha y de la izquierda pero siempre resultaba lo mismo dora se detenía desanimada tan infeliz que viéndola imponerse por mí una tarea tan ingrata me acusaba interiormente y le decía querida dora hacedme un favor dejad vuestras cuentas por hoy y tomad la guitarra estoy fatigado yo también y un poco de música despejará mi imaginación estaba verdaderamente fatigado no me quejaba nunca más que de esta manera me equivocaba tal vez pero hubiese ganado algo en ser más exigente con mi mujer niña en cuanto á mis reflexiones no podría haberlas manifestado entonces con tanta claridad como sobre esta hoja de papel en la que escribo sin reserva todos los secretos de mi corazón había alcanzado la completa realización del ideal de mi juventud no había soñado algunas veces con una compañera que me inspirase sus consejos que supliese la debilidad de mi carácter con la fuerza del suyo que llenase en fin con algunas ideas serias el vacío que el hombre más ocupado experimenta por momentos á su alrededor sí lo había soñado pero no era más que un sueño además quién puede tener el privilegio en esta tierra de alcanzar el ideal de sus fantásticas visiones dora es dichosa 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 como una niña me ama tiene fe en mí me admira qué otro destino podría excitar mis sentimientos ó mi envidia cuando los debates del parlamento eran pesados quiero decir largos porque pesados lo son casi siempre y entraba tarde en casa dora se despertaba con el ruido de mis pisadas y bajaba de su habitación para verme más pronto cuando el parlamento estaba cerrado y permanecía en casa para escribir dora estaba siempre sentada á mi lado por tarde que fuese tan silenciosa que creía con frecuencia que se había dormido pero generalmente no podía levantar los ojos sin encontrar su mirada fija en mí con la tranquila contemplación que la caracterizaba qué cansado estáis me dijo una noche en el momento en que cerraba mi pupitre sois vos la que estáis cansada dora respondí y verdaderamente otra vez será necesario que os acostéis velo mucho para vos oh no me mandeis a dormir david os lo suplico dora exclamé con gran sorpresa mía se arrojó llorando en mis brazos amiga mía qué tenéis sufrís no sois dichosa todo lo contrario muy dichosa pero david permitidme que permanezca á vuestro lado para veros escribir sí en verdad creéis que os hace bien velar así hasta media noche con unos ojos tan lindos como los vuestros son tan lindos repitió dora riendo me satisface que sean tan lindos vanidosilla le dije pero no era vanidad en ella sino la inocente alegría que la causaba mi admiración lo sabía antes que dora me lo dijese añadiendo si encontráis mis ojos lindos quiere decir que me permitiréis quedarme á veros escribir veamos los encontráis lindos muy lindos pues bien entonces dejadme velar á vuestro lado ó tendré celos de las que habláis en vuestras novelas además concededme á un algo por absurdo que os parezca me diréis el que teneros las plumas prosiguió dora quiero serviros de algo en favor de esas composiciones que os hacen velar hasta tan tarde concedido concedido le dije riendo tendréis las plumas dora la noche siguiente dora se sentó a mi lado como de costumbre con un paquetito de plumas y cada vez que yo necesitaba una pluma nueva dora se apresuraba á proporcionármela declarándose gloriosa de esta función lo que me sugirió una nueva idea para procurar un nuevo placer á mi mujer niña la rogaba que me copiase una página ó dos de mi manuscrito cuántos preparativos hacía para este gran trabajo cuánto tiempo y cuidado para cumplirlo qué comunicaciones hacía jeep de frases enteras como si jeep pudiese entenderlas y reírse en unión suya qué grande era su triunfo cuando me presentaba una página sin ratas ni correcciones que firmaba con todos sus nombres para establecer su colaboración es indudable que estos recuerdos son bien sencillos y triviales para los extraños pero encierran tanta dulzura para mí no debo olvidar que dora imaginó reunir todas sus llaves en una anilla que colgó de su cintura era raro que los armarios á que pertenecían estas llaves estuviesen cerrados y á decir verdad mas bien que una seguridad para dora era un juguete para jeep pero si esta precaución distraía á mi esposa por qué no debía distraerme á mí gozábamos como dos niños dora no era menos cariñosa para mi tia que para mí y la confesaba algunas veces que le había inspirado temor en un principio mi tia por su parte se prestaba voluntariamente á todos sus caprichos hacía la corte á jeep al ingrato jeep que no le pagaba en la misma moneda no se cansaba de escuchar la guitarra á pesar de no ser muy aficionada á la música no criticaba nunca nuestras incapacidades domésticas aunque la tentación fuese difícil de vencer recorría los almacenes de londres para comprar á dora lo que necesitaba y no pasaba una vez por nuestro cottage sin gritar desde la escalera con una voz que alegraba la casa eh vecino dónde está mi florecita fin del capítulo diecinueve capítulo veinte de la segunda parte de david copperfield o el sobrino de mi tia de charles dickens esta grabación de librivox es de dominio público capítulo veinte un secreto de familia en aquel tiempo componía mi primera novela de grandes dimensiones pero no había renunciado aún al periódico político porque recuerdo que al volver una noche de la cámara de los comunes oí dar las doce en el momento en que me detenía ante mi puerta me paré un instante en el dintel para apercibir el reloj de san pablo entre las diferentes campanas de la ciudad cuando me sorprendió ver entreabierta la puerta del cottage de mi tia y que una luz débil iluminaba el sendero que conducía á ella mi tia pensé habrá recaído en sus antiguas alarmas y estará vigilando el proyecto de algún incendio imaginario me dirigí hacia la puerta para dar las buenas noches á mi tia y tuve una segunda sorpresa un hombre estaba en su pequeño jardín tenía una botella en una mano y un vaso en la otra y bebía suspendí mi camino cerca de un bosquecillo donde gracias á la claridad de la luna aunque el cielo estaba muy nublado reconocí á través del ramaje al mismo hombre que encontramos un día en la cité y que creí por mucho tiempo uno de los personajes de las visiones de bebía y comía con un apetito voraz de cuando en cuando miraba al cottage con curiosidad y después seguía comiendo hasta que satisfecha su hambre y su sed manifestó la impaciencia de uno que quiere alejarse qué le retenía en aquel sitio la luz se oscureció de pronto y mi tia salió estaba agitada se acercó al hombre y le contó algún dinero en la palma de la mano escuché el choque de las monedas qué puedo hacer con eso preguntó él no puedo daros más respondió mi tia en ese caso replicó el desconocido me quedo tomad guardaos vuestro dinero mal hombre dijo mi tia con viva emoción cómo podéis tratarme así pero qué me extraña contáis con mi debilidad sin embargo para librarme de vuestras visitas para siempre bastaría con que os dejase abandonado á la suerte que merecéis y por qué no me abandonaríais á la suerte que merezco y sois vos quien me lo pregunta qué corazón debéis tener después de haber contado el dinero con un aire pensativo y meneando la cabeza preguntó es esto todo lo que intentáis darme es todo lo que puedo daros respondió mi tia sabéis que he tenido pérdidas considerables y que soy más pobre que antes ya os lo he dicho por qué angustiarme más con vuestra presencia sin duda me he vuelto muy desagradable á la vista si es eso lo que queréis decir vivo como un búho en otro tiempo me despojasteis de una gran parte de mi patrimonio añadió mi tia fuisteis la causa de que cerrase mi corazón al mundo por dos años fuisteis injusto ingrato falso y cruel idos en paz y arrepentíos no añadáis nuevos ultrajes á los ya cometidos sí sí hermosa frase es preciso sin embargo que salga de apuros lo mejor que pueda a pesar suyo pareció confundido con las lágrimas de indignacion que corrían por las mejillas de mi tia y salió del jardín con un aire descontento tomé un sendero que lleva á la cerca donde me crucé con el desconocido como si llegase en el momento en que él se alejaba nos observamos recíprocamente y nuestra mirada no fué por cierto amistosa en breve me encontré al lado de mi tia tia mía la dije yendo derecho al fin es el mismo hombre que ha venido para intimidaros dejad que le hable quién es niño dijo mi tia asiéndome del brazo venid y esperad diez minutos para dirigirme la palabra nos sentamos en su saloncito mi tia lloraba y se colocó detrás de un viejo biombo para meditar en jugando sus lágrimas después de un cuarto de hora dueña de sí misma acercó su silla á la mía y me dijo trot es mi marido vuestro marido tia creí que había muerto muerto para mí pero vive escuchad prosiguió con su impasibilidad ordinaria betsey trotwood no parece á propósito para inspirar tiernas pasiones no es cierto sin embargo hubo una época trot en que creyó á ese hombre en que le amó mucho en que no hubo prueba de cariño sincero y desinteresado que no le diera él la recompensó disipando su fortuna y destrozándola el corazón por esto betsey encerró en una tumba todo sentimiento de aquel género y se separó del que la había engañado querida tia al tomar esta resolución continuó mi tia fui generosa sí puedo repetir hoy que fui generosa había sido tan cruel para conmigo que hubiese alcanzado fácilmente una separación legal y en los términos más favorables para mí no hice nada se comió bien pronto lo que le había dado y cayó en lo último de la escala social se casó con otra mujer y creo que se hizo un aventurero un jugador un bribón habéis visto cómo se encuentra ahora pero cuando me casé con él tenía una distinción continuó mi tia en un tono de voz en que creí reconocer el eco de un orgullo desengañado yo veía en él al honor personificado era una loca no es nada mi trot menos que nada pero antes que verlo castigado como lo sería si vagabundease por la ciudad le remito todo el dinero que puedo cuando parece fui una loca cuando me casé y lo sigo siendo hasta el extremo que en memoria de lo que supuse que era me disgustaría que este fantasma de las ilusiones de mi juventud sufriese el duro tratamiento que merece porque era muy severa trot como la que más puede haberlo sido mi tia suspiró y reasumió su confidencia friamente eso es todo mi querido amigo ahora ya sabéis el principio el medio y el fin es un asunto del que no hablaréis á nadie sea quien sea es necesario conservar para nosotros solos trot la historia de vuestra vieja tia fin del capítulo veinte capítulo veintiuno de la segunda parte de david copperfield o el sobrino de mi tia de charles dickens esta grabación de librivox es de dominio público capítulo veintiuno nuevos detalles domésticos publiqué mi obra y tuvo mucho éxito no dejaba de aturdirme por la adulación que zumbaba en mis oídos aunque me gustase y reconociese en el fondo más que nadie el verdadero valor de mi trabajo he observado siempre estudiando los hombres que el que tiene razones para creer en sí mismo no se pavonea nunca delante de los demás á fin de obligarlos á creer en él por esto supe permanecer modesto para conservar mi dignidad y cuanto más me alababan más quería merecer ser alabado no pretendo contar en estas memorias la historia de mis novelas hablan por sí mismas si alguna alusión hago es por incidente y porque han desempeñado un papel principal en mi vida reconociendo que la naturaleza y las circunstancias me habían hecho autor seguí mi vocación con seguridad sin esta creencia hubiese renunciado probablemente para concentrar toda mi energía sobre otra cosa hubiese tratado de conocer lo que estaba destinado a ser un día por la naturaleza y las circunstancias para ser esto o aquello había escrito tan ventajosamente en los periódicos y otras partes que cuando llegó mi gran éxito consideré que podía abandonar razonablemente la enojosa tarea de redactar los debates de los comunes una noche anoté por última vez la música de la gaita parlamentaria y no he vuelto á oirla después aunque reconozco aun en los periódicos el mismo aire monótono sin la menor variación salvo que de día en día llenan las columnas en mayor cantidad durante todas las sesiones me transporto ahora á la época en que hacía dieciocho meses pongo por caso que estaba casado después de varias tentativas infructuosas habíamos renunciado á dirigir la casa a qué serviría nuestra casa se dirigía sola y tomamos un lacayo un paje como decían en la edad media cuya principal función era disputarse con la cocinera bajo este concepto era otro whittington aunque sin gato y sin la menor probabilidad de llegar á lord alcalde nuestro paje vivía bajo una granizada de coberteras y cacerolas su existencia era un combate pedía socorro en las ocasiones más inoportunas como cuando teníamos algunos convidados á comer ó varios amigos para pasar la velada y venía á caer desde la cocina en medio del salón perseguido por los utensilios culinarios quisimos despedirlo pero nos tenía mucho apego y no quería abandonarnos era un muchacho llorón y cada vez que le amenazaba con echarle de casa prorrumpía en lamentaciones tan deplorables que debíamos quedarnos con él no tenía madre ni pariente alguno á no ser una hermana que partió para américa cuando nos lo hubo confiado se estableció pues en nuestra casa como uno de esos horribles trasgos que las hadas imponen en las casas para sustituir al heredero de los dueños como quiera que tenía conciencia de su desdichado abandono se frotaba continuamente los ojos con las mangas de su chaqueta ó se limpiaba las narices con el pico de un pañuelo que no sacaba nunca por completo de su bolsillo este maladado paje que estaba á nuestro servicio á razón de seis libras esterlinas anuales fué para mí una fuente de disgustos lo veía crecer crecía con la misma rapidez que una planta de habichuelas coloradas preveía tristemente el día en que empezaría á afeitarse y hasta aquel día en que estaría calvo y no encontrando ninguna probabilidad de libertarme de él anticipaba en mi imaginación los inconvenientes que producirían su vejez y su calvicie en fin un día robó el reloj de dora que como todo lo que nos pertenecía no estaba nunca donde debía estar el reloj se convirtió en dinero que gastó para hacer la travesía de londres á uxbridge en el imperial de los coches públicos y el joven escamoteador que no brillaba por su inteligencia fué arrestado en su viaje décimo quinto y conducido ante el tribunal de policía donde le encontraron cuatro chelines seis peniques y un pífano que había comprado de lance á pesar de no saber tocarlo este desenlace no hubiese sido menos desagradable sin el arrepentimiento del paje que se manifestó de un modo particular por detalles y no en conjunto por ejemplo al día siguiente de aquel en que fui á atestiguar contra él hizo ciertas revelaciones relativas á un cesto de la bodega que creíamos lleno de botellas de vino y que confesó no tenía más que las botellas vacías aunque tapadas y lacradas un día ó dos después el arrepentimiento hizo aun que se denunciase como cómplice de la criada que vendía todas las mañanas la mitad de nuestro pan á una muchachita y abastecía de carbón al lechero al cabo de la semana declaró haber robado unas sábanas de nuestro lecho y por último su conciencia lo impulsó á revelar un complot del que nos traía la cerveza diariamente que debía desvalijar el cottage estuve tan avergonzado por haber sido víctima hasta tal punto que hubiese pagado al denunciador para que se callase ó sobornado al carcelero para que favoreciese su evasión acabé por esquivar á cada nuevo comisario de policía encargado de otra revelación y no tuve reposo hasta después de la sentencia que condenó á nuestro paje á la deportación es decir cuando estuvo en la otra parte de los mares porque en el intervalo me había escrito carta sobre carta había querido ver a dora que fué á visitarlo á la cárcel donde se desmayó este incidente me inspiró serias reflexiones y presentándome nuestros errores domésticos bajo un nuevo aspecto no pude por menos de declararme á dora á pesar de toda mi ternura por ella querida mía la dije pienso con sentimiento que nuestra negligencia no es tan solo funesta para nosotros mismos aunque nos impresione poco por la fuerza de la costumbre sino que también lo es para los demás respondió dora después de haber guardado silencio por algún tiempo volvéis á las andadas no mujercita no en verdad dejadme explicaros lo que quiero decir no tengo necesidad de saberlo dijo dora y yo por el contrario tengo necesidad de que lo sepáis dejad á jip en el suelo dora intentó distraerme incitando á jip para que ladrase pero como permaneciese serio le ordenó se acostase en su pagoda y se puso á mirarme cruzando las manos con una encantadora resignación el hecho es querida que todo aquello que se nos acerca se contagia dora no pareció comprender mi metáfora y me expliqué con más claridad quiero decir que no solamente perdemos nuestro dinero y reposo interior con nuestra negligencia sino que corremos una gran responsabilidad respecto de aquellos que nos sirven ó tienen relaciones con nosotros mucho me temo que tengamos la culpa de que esas gente se perviertan ah qué acusación exclamó dora abriendo sus ojos es decir que me habéis visto robar relojes de oro dora razonemos quién ha hecho la alusión más insignificante á los relojes de oro vos replicó vos que me comparáis á él a quién al pajecito dios mío qué crueldad más refinada comparar vuestra mujercita que tanto os quiere á un ladrón condenado á la deportación qué opinión tenéis formada de mí por qué no me la manifestasteis antes del matrimonio bondad celeste dora vamos dora dije separando el pañuelo que llevaba á sus ojos esto es ridículo y principalmente no es verdad ahora que decís lo que decíais de él que mentía siempre qué puedo hacer yo decidlo qué puedo hacer mi adorada esposa os conjuro á que seáis razonable y me escuchéis sí dora á menos que no cumplamos nuestros deberes con los que nos sirven no aprenderán nunca á cumplir los suyos para con nosotros el ejemplo que ven en nosotros es positivamente nocivo á su moralidad y debemos pensar en ello es una reflexión que me atormenta esto es todo ahora nada de niñerías dora dora no quiso separar el pañuelo de sus ojos continuó gimiendo y murmurando que había obrado mal casándome con ella puesto que la encontraba tan detestable si no podía soportarla por qué no mandarla con sus tías ó hacerla partir para la india julia mills sería feliz en recibirla y no la compararía á un ladronzuelo condenado á la deportación julia no la había tratado nunca de tal manera en fin dora se afligió y me afligió tanto con sus quejas que comprendí era inútil razonar con ella aun con la mayor dulzura y que era necesario buscar otro método qué otro método y qué otro medio me quedaba sino formar el carácter de dora francamente era una idea seductora y decidí ponerla en ejecución empecé inmediatamente cuando dora se mostraba más niña que de costumbre y que hubiese preferido jugar con ella me esforzaba por estar serio á riesgo de enojarla y enojarme la hablaba de materias elevadas y la leía me acostumbré á darla como casualmente útiles lecciones ó á decirla prudentes máximas que la hacían temblar como si hubiese disparado un trabucazo á su oído no tardó en adivinar mis intenciones y como quiera que shakespeare no merecía sus simpatías la educación iba muy lentamente sin que lo supiese hice que traddles viniese en ayuda de mis planes y siempre que venía á visitarnos le dirigí á mis leccioncitas para edificar á dora indirectamente la dosis de juicio que administré de este modo fué inmensa y de la mejor calidad pero no produjo sobre dora más efecto que sofocar su alegría haciéndola miedosa como el estudiante del maestro ó la mosca de la araña después de varios meses de perseverancia reconociendo que nada había sacado en limpio con todas mis lecciones directas e indirectas creí juicioso pensar que tal vez estaba ya formando el carácter de dora y dejando mi doctrina resolví estar contento en lo venidero de mi mujer niña tal como era y no tratar de cambiarla por una educación sistemática cansado de mi estéril discreción y de la violencia que había impuesto á dora compré unos pendientes para ella y un collar para jeep y llegué á mi casa con estos insignificantes presentes dora me abrazó con alegría pero la nube no estaba del todo disipada y yo había resuelto que el cielo de nuestra amistad quedase límpido me senté al lado de mi mujer en el sofá y poniéndole los pendientes le dije dora desde hace algún tiempo no hemos sido el uno para el otro tan amables como anteriormente es culpa mía mía del todo y tengo que ser razonable y que volverme razonable á mí también no es cierto david respondí con una mirada de asentimiento á los encantadores ojos que formulaban esta pregunta al mismo tiempo que los labios y sellé estos últimos con un beso no dijo dora dejadme hablar habéis hecho una tentativa inútil david sabéis lo criatura que soy y el nombre que os he suplicado darme si lo olvidáis es que vuestro amor no es el mismo estáis seguro david que no pensáis alguna vez en que os hubiese valido más tener tener el qué querida mía dije observando que no concluía su frase nada añadió dora nada repetí rodeó mi cuello con sus torneados brazos una sonrisa dividió sus labios y llamándose locuela ocultó su rostro en mi hombro sí dije separando los sedosos bucles de su cabellera nada hubiese hecho mucho mejor en no hacer nada que intentar formar el carácter de mi mujercita no es esa vuestra pregunta pues bien sí no tengo razón ah exclamó dora esa era vuestra intención mal muchacho pero no volveré á intentarlo dije porque amo tiernamente á mi esposa como es querida mía continuad siendo la dora que ha formado la naturaleza nada más de experiencias infructuosas seamos lo que éramos y que nos sonría la ventura replicó dora sí todo el día y no os inquietéis más si algunas cosas van torcidas no no todo marcha divinamente y no diréis más que corrompemos á los otros no es verdad david porque es preciso que lo sepáis es muy fastidioso el oírse decir esas cosas no 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 es mejor para mí que sea estúpida que no que me fastidien sed natural dora eso es mejor que nada del mundo que nada del mundo david el mundo es muy grande y encantada de sus palabras lanzó una carcajada y después de abrazarme fué á probar á jeep su nuevo collar así terminó mi última tentativa para educar á dora me había hecho muy infeliz no había podido soportar mi aislada templanza ni conciliarla con el nombre de mujer niña que había prometido dar á dora y me decidía á amar á mi graciosa mujer niña como quería ser amada y ser dichoso y lo fui porque lo repito yo también era amado dora estaba orgullosa de mí y cuando inés le escribía cuánto halagaba y enorgullecía á todos mis amigos mi creciente reputación dora me leía repetidas veces aquellos párrafos con lágrimas de alegría en los ojos no ocultaré que la penosa reflexión oscurecía de nuevo mi dicha pero permanecía en el fondo de mi corazón y la luz seguía brillante alrededor de dora después de haber intentado en vano asimilar el carácter de dora al mío conocí que debía asimilarme á ella lo más posible y convertirme en un niño lo hice y nuestro segundo año de matrimonio pasó más felizmente que el primero pero pasado el segundo año dora perdió su salud había esperado que mi mujer niña sería madre y que un angelito sonriendo sobre su seno habría modificado realmente su carácter mucho mejor que yo esta esperanza se desvaneció el angelito no hizo más que aparecer en el dintel de su prisión mortal y subió libre á los cielos la prueba fué muy fuerte especialmente para una criatura tan delicada como dora un día que me tía trabajaba tranquilamente á la cabecera de su cama tía mía le dijo dora cuando me levante y pueda correr como antes haré que jeep corra detrás de mí se vuelve muy perezoso sospecho hija mía respondió mi tía que tiene una enfermedad peor que esa la vejez dora pensais que sea viejo dijo dora admirada qué extraño me parece que jeep sea viejo es una enfermedad queridita mía que todos tenemos que pasar y yo la noto hace algunos años creedlo pero oh jeep dijo dora mirándolo con lástima también el pequeño jeep oh el pobre diablo puedo afirmaros que puede aun vivir mucho florecita dijo mi tía acariciando una mejilla de dora que inclinaba su cabeza fuera del lecho para mirar á jeep puesto de pie en sus patas traseras y no pudiendo á pesar de sus esfuerzos asmáticos saltar como otras veces sobre su ama este invierno será necesario ponerle una franela en su cama y nada tendrá de particular que se rejuvenezca en la primavera como las flores pero que dios lo bendiga exclamó mi tía creo que si viviese cien años me ladraría hasta lanzar el postrimer suspiro en efecto jeep que había saltado sobre una butaca con el auxilio de dora ladraba desaforadamente á mi tía cuya figura excitaba tanto más el furor de jeep cuanto que había adoptado el uso de las gafas lo que sin duda tomaba jeep por una injuria personal dora lo tranquilizó no sin trabajo y mientras lo acariciaba repetía con aire pensativo también el pequeño jeep oh pobre diablo sus pulmones son bastante sólidos dijo mi tía riendo y sus antipatías son tenaces hasta el último punto aun vivirá muchos años pero si queréis un perro que corra con vos florecita jip come mucho para tal ejercicio yo os daré otro gracias tia dijo dora pero no lo quiero no dijo mi tía quitándose las gafas no podría tener mas perro que jeep añadió dora sería ofenderlo además de la amistad que le profeso no podría tener un perro que no me hubiese conocido antes de estar casada y no hubiera ladrado á david el primer día que vino á casa de mi padre no tía otro perro que no fuera jeep no me sería simpático es verdad contestó mi tía tenéis razón no me guardais rencor tíita cómo podéis imaginar querida mía exclamó mi tía inclinándose sobre ella afectuosamente que pudiera guardaros rencor no no tenía esa idea seriamente replicó dora pero estoy un poco fatigada y luego me ha contrariado pensar que jeep podría ver otro favorito el que no me ha abandonado en ninguna circunstancia de mi vida y eso porque está un poco cambiado es imposible no es verdad jeep se acercó más á su ama y le lamió indolentemente la mano no estáis tan envejecido señor jeep no es esto que debais abandonar á vuestra ama dijo dora todavía estaremos juntos por algún tiempo mi querida dora cuando el domingo siguiente bajó de su habitación para comer tuvo tanta alegría de ver á mi viejo amigo traddles que comía con nosotros todos los domingos que creímos verla correr pronto por el jardín como otras veces pero nos dijeron esperad algunos días y luego algunos días más ay esperamos pero no pudo correr ni aun andar había recobrado su belleza y su alegría pero los piececitos que en otro tiempo saltaban ligeramente alrededor de jeep no recobraban su agilidad todas las mañanas la tomaba en mis brazos para bajarla al salón y por la noche para subirla á su habitación me rodeaba el cuello con sus brazos riendo como si la llevase por una apuesta nos precedía ó nos seguía haciendo cabriolas sofocado mi tia la más atenta y alegre de las enfermeras llevaba una montaña de chales y almohadas en cuanto á mr dick no hubiese cedido á nadie sus funciones de alumbrador traddles estaba con frecuencia al pie de la escalera recibiendo los mensajes de dora para la mejor muchacha del mundo en fin todas las mañanas y todas las noches se empezaba esta alegre procesión y mi mujer niña se divertía más que ninguno de nosotros con este juego pero algunas veces cuando notaba que mi ligera carga se volvía aun más ligera una vaga sensación me producía un estremecimiento mortal como si me acercase á una región glacial y desconocida eludía definir esta sensación la arrojaba de mi espíritu sin darle nombre alguno hasta que una noche que la sentí con más violencia que de costumbre y que oí decir á mi tia al abandonar á dora su saludo ordinario buenas noches florecita me senté solo ante mi pupitre y me puse á llorar pensando en lo fatal de aquel nombre porque efectivamente mi dora mi querida dora era una flor que se marchitaba sobre su débil tallo fin del capítulo veintiuno capítulo veintidós de la segunda parte de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens un misterio descubierto en aquella época recibí por el correo la carta siguiente fechada en cantorbery y que estaba dirigida á mi estudio de los dr commons mi muy apreciado señor circunstancias independientes á mi voluntad han roto los lazos de una intimidad que en medio de mis deberes profesionales y á través del prisma de la memoria me ha procurado siempre las más gratas emociones vuestro talento os ha colocado sobre un pedestal que me impide llamaros familiarmente mi querido copperfield destrozo de un naufragio moral si puedo servirme de este estilo marítimo dejo á plumas más puras que la mía el placer de alabar como se merece al antiguo inquilino de mistress micawber ay no depende de mistress micawber á pesar de su triple influencia de mujer esposa y madre procurar algún consuelo al que sobrenada aun en el arrecife pero que no tiene más que las olas del remordimiento para refrescar sus ardorosos labios por lo mismo no resisto á la necesidad de un plazo de cuarenta y ocho horas que pretendo consagrar á una excursion á la capital solicito de mi antiguo amigo mr copperfield y mi otro antiguo amigo mr se dignen acordarme una cita pasado mañana á las siete de la noche frente á la prision del banco del rey donde sabrán lo que queda del que se llama la ruina de una torre wilkins micawber posdata tal vez convenga añadir que mistress micawber no conoce mis intenciones leí y volví á leer esta carta y á pesar de que conocía el estilo hiperbólico que usaba el que la había escrito y firmado comprendí que algo importante se ocultaba bajo aquella fraseología quería adivinar algo cuando traddles me encontró en esta meditacion querido amigo le dije tengo sumo placer en veros llegais a propósito para ayudar á mi imaginación con vuestro sentido acabo de recibir una carta muy singular de es posible es posible exclamó traddles pues yo venía á comunicaros una de mistress micawber cambiamos las cartas y he aquí el contenido de la que traddles me presentó mis afectuosos saludos y si se acuerda todavía de la que en otro tiempo tuvo la felicidad de vivir bajo su mismo techo me atrevo á reclamar algunos momentos de sus ocios no cometería esta indiscreción si no estuviese en un estado vecino de la locura por penoso que sea mencionar el hecho mi llamamiento á m traddles es la consecuencia del alejamiento de su familia de micawber el mismo micawber que en otra época no tenía más distracción que sus afecciones domésticas m traddles no puede formarse una idea del cambio operado en la conducta de micawber no pasaría sin que una nueva escena no me haga temer la aberración completa del hombre que ha dicho que se había vendido al diablo el misterio ha reemplazado á la confianza que existía entre nosotros suprimo por la amistad á m traddles los crueles sin sabores que he pasado todo lo que debo decirle es que el ojo de la ternura conyugal ha descubierto que mr micawber había tomado un asiento en una diligencia que debe conducirle á londres suplico á mr traddles que vea á mi descarriado esposo é intervenga entre él y su familia dolorida si mr copperfield se acuerda aun en su celebridad de una amiga ignorada rogaría á mr traddles lo uniese á tan buena obra en todo caso esta carta debe considerarse como estrictamente personal y no se hará ninguna alusión á ella en presencia de la contestación si mr traddles contesta á m e lista de correos la contestación dirigida de este modo tendrá menos inconvenientes que una carta dirigida á la que se dice la respetuosa y agradecida amiga de mr traddles emma la confrontación de las dos misivas me confirmó en mi conjetura que era también de traddles respondimos ambos á mr micawber y el día indicado nos apresuramos á acudir á la cita micawber se nos había adelantado calculando la hora á fin de tener tiempo para entregarse previamente á sus profundas reflexiones que nos comunicó después de habernos dado un millón de gracias por nuestra amistosa condescendencia he querido nos dijo encontrar mis antiguas impresiones en el sitio en el que las había experimentado y lo confieso señores cambiaría gustoso la cadena que hoy arrastro en mi aparente libertad por la violencia que sufrí entre los muros de esa prisión donde mr copperfield pudo juzgar de la filosofía que acabó por cansar á mis despiadados á creedores cuando era huésped de esa cárcel podía mirar a mis prójimos cara á cara y hoy mis prójimos y yo no estamos en tan buenas relaciones le pregunté por mr wickfield y su hija al escuchar este nombre meditó un instante respondió que mr wickfield no gozaba de muy buena salud y alabó las virtudes de inés con el tono del panegírico y nuestro amigo hip nuestro amigo esclamó el vuestro ó el mío el vuestro me disgustaría por vos el mío me sonrió sartónicamente pero con cualquier nombre que califiquéis á mi principal declaro que tiene algo del zorro por no decir del diablo permitidme dejar este asunto que por poco altera mis facultades mentales evidentemente nos acercábamos á la confidencia pero reconocí que no convenía violentar la explicación y supliqué a mr micawby aceptase el ser presentado á mi tía hay una habitación a vuestra disposición añadí y nos haréis un ponche por vuestro método señores replicó mr micawby haced de mí lo que gustéis soy una paja que fluctúa sobre el abismo y me encuentro mecido en todas direcciones por los esprepentos excusadme por los elementos he querido decir lo conducimos á hiccate durante todo el trayecto estuvo pensativo tratando de reanimarse con alguna canción pero caía en seguida en su melancolía ordinaria traddles y yo lo cogimos por los brazos y lo llevamos hasta el despacho de billetes de la diligencia de hecgate llegamos indecisos sin saber qué hacer ni qué decir pues mr micawby seguía con su humor negro por mas que empezó mil veces la canción para combatirlo pero sin pasar de las primeras notas fuimos á casa de mi tia y no á la mía en atención á la débil salud de dora mi tia advertida de nuestra vuelta se nos unió para recibir graciosamente á micawby que le besó la mano y retirándose á una ventana sacó su pañuelo y sostuvo una lucha mental consigo mismo mr dick que estaba presente siguiendo su instinto de consolar á los afligidos le prodigó algunas atenciones á las que respondió nuestro huésped con saludos y apretones de manos que nos hubiesen divertido en otra ocasión pero estábamos muy preocupados para tomarlo á risa y mi tia la primera colocando delante de micawby los ingredientes necesarios para componer el ponche se tomó el trabajo de hacerle hablar espero le dijo que mistress micawby y demás familia estén en buen estado de salud también señora respondió con desesperación como pueden estar los proscritos y vagabundos bondad divina qué cosas decís exclamó mi tia que no conocí aun el sistema hiperbólico que empleaba micawby micawby sí señora replicó la subsistencia de mi familia está en el aire mi principal pero á esta palabra que parecía una entrada en materia se interrumpió para montar un limón y mr dick después de una pausa le recordó la cuestión diciendo con que vuestro principal dispensadme caballero y gracias dijo mr micawby sí señora mi principal heep tuvo la bondad de decirme un día como observación accidental que sin los emolumentos que tengo en su casa sería probablemente un charlatán ambulante que me tragaría los sables y masticaría el elemento devorador creo que será muy posible que mis hijos se vean reducidos á ganar su sustento torciendo sus miembros mientras que mistress micawby animará sus proezas tocando un organillo un gesto hecho con el cuchillo nos dejó entender que estas proezas no llegarían hasta que el desgraciado padre hubiese dejado de existir después de esta pantomima mr micawby siguió mondando los limones con su aire de muda desesperación a pesar de nuestra impaciencia hubiésemos respetado por más tiempo su turbación y distracciones que llegaron hasta tomar el candelero por la tetera y las despabiladeras por las tenacillas del azúcar pero él mismo notó su impotencia para continuar su ocupación favorita y dejándolo todo sobre la mesa me dijo enjugándose las lágrimas querido copperfield si hay una ocupación que requiera toda la sangre fría y estima propia de que uno puede ser susceptible es la que yo he tomado y á la que renuncio mr micawby le dije de qué se trata aquí podéis hablar pues estais entre amigos en medio de amigos repitió mr micawby estallando entonces lo que tenía en su corazón bondad celeste precisamente porque estoy en medio de amigos me hallo tan atolondrado me preguntáis de qué se trata pues bien se trata de una maldad de una infamia de una decepcion de un fraude de un complot y un nombre reasume todas estas atrocidades hip todos nos levantamos sumamente agitados la lucha ha cesado continuó mr micawby con una vehemencia que revelaba la crisis porque había atravesado no llevaré más una vida semejante soy un miserable privado de todo lo que hace la existencia llevadera he vivido mucho tiempo en el estrecho círculo trazado á mi alrededor por ese ser infernal devolvedme á mi mujer á mis hijos sustituid con micawby al indigno esclavo que me representa y decidme que me trague una espada me la tragaré con apetito no he visto nunca un hombre más exaltado en vano traté de tranquilizarlo para que hablase más racionalmente no quiso escucharme hasta haber soltado toda su arenga metafórica acompañada de furiosos gestos no tocaré la mano de otro hombre continuaba hasta que haya aplastado á esa miserable serpiente hip no aceptaré la hospitalidad hasta que haya encendido la erupcion del vesubio sobre ese condenado un refresco debajo de este techo especialmente el ponche me ahogaría si no hubiese previamente arrancado la máscara y los ojos á ese abominable bribón no reconoceré a nadie no pronunciaré una palabra más hasta que haya pulverizado y reducido á los más impalpables átomos á ese horrible hipócrita á ese falsificador insigne temí realmente que mr micawby no espirase pues fué aterrador verlo caer sobre una silla jadeante de fatiga llevándose una mano á la garganta como si el nombre de hip arrancado por sus esfuerzos convulsivos lo fuese ahogar me acerqué para socorrerlo pero se paró mi mano gritando no copperfield evitad todo contacto conmigo hasta que haya vengado los agravios hechos á miss wickfield esa perfeccion por el infame hip la energía extraordinaria que le inspiraba este nombre le dió la fuerza para articular toda la frase reclamo de vosotros un secreto inviolable sin excepciones que de hoy en ocho días todos los presentes incluso es vuestra tia y ese amable caballero mr dick se encuentren en la fonda de la campana en cantorbery entonces descubriré á ese bandido ni una palabra más hasta entonces os dejo pues siento que me es imposible vivir en compañía de mis semejantes hasta que haya herido en el corazón á ese traidor después de haber pronunciado por última vez este nombre mágico que tantos esfuerzos le costaba micawber se precipitó fuera de la casa dejándonos en un estado de agitación parecido al suyo y suspendidos entre la sorpresa y la esperanza como su manía epistola era una pasión irresistible recibí la carta siguiente que había escrito en una taberna vecina secreta y confidencial mi estimado señor permitidme que os ruegue seais el intermediario para presentar mis perdones á vuestra excelente tia por la última escena de que ha sido testigo ocular la erupción de un volcan largo tiempo contenido ha sido la causa del conflicto mas fácil de concebir que de delinear confío en haber expresado de un modo inteligible el día y la hora de la cita que os he dado en la fonda de la campana en cantor una vez que por el cumplimiento del deber que me he impuesto y por un acto de justa reparacion seré menos indigno de mirar frente á frente á mis semejantes me conoceréis mas profundamente desearía ser transportado á ese lugar del reposo comun donde los abuelos de la aldea duermen ese sueño que debe reemplazar una vida eterna sin mas epitafio que este wilkins micawby fin del capítulo veintidós